Número 5 está programado a las 7.30 de la noche, hora de Baja California, play ball. Primer picheo de niebla, Robertson batando al central, a correr, le sigue, le sigue, le llegó Luis Leandro Castro, perdiéndose en ese rincón, la frontera de izquierdo central. Corrió la milla el dominicano en su debut en béisbol mexicano y está haciendo este ex prospecto de los Phillies, una jugada que merece estrella. Primero de la serie, ayer terminamos 5 a 0, hoy llevamos 10 a 1 por la explosión de los cañeros, y acá, pincelada defensiva de Castro, lo han hecho todos los cañeros, espectáculo a la hora de batear, cuatro home runs en un inning, y esta es la tercera gran jugada defensiva que nos ofrece. Así es Memo, todo absolutamente de los cañeros, y es que... 1 con 2 el conteo con 1 fuera, y ala para home, meneses. Castiga la bola por el izquierdo, profundo, hasta la barda, allá va el jardinero. Pega un brinco y capturó la pelota. Leandro Castro se lleva la bola, pero viene la segunda carrera de los tomateros, un atrapadón que termina siendo un elevado de sacrificio para el lado número 2. Un bombazo de parte de Joy Meneses, altísimo, le llega a Leandro Castro, golpeándose con el enrejado de la barda. Casi la bota Joy Meneses, lo bueno para Culiacán, que la agresividad de Benjamín Gil rinde frutos, y van ganando en los guindas 2-0. Tremendo lance de Leandro Castro. Una comunidad pegada a la cartera, el Vergel. ¡Ginia! Antes de llegar a Navolato, antes de llegar al Tata, perdón. Trueno, voló el tornillo, pero no pudo. El tiro va a haber jugado, sí señor, lo prenden. Tremendo brazo, sacó la bazooka a Leandro Castro. El Manuel Ciclón Echeverría, era la cuarta baja, batazo por el jardín central, Leandro Castro. ¡Qué bien está jugando Leandro Castro! Es uno de los líderes de bateo de la liga y también juega extraordinaria defensiva. Vuela Castro en los jardines del Ciclón Echeverría.